saludos bendiciones usted allá y yo aquí pero juntos nos encontramos a través de esta plataforma pedro novedades te invito a que te suscribas que de like comente para seguir creciendo ayúdame a llegar a más personas compartiendo vamos a hablar en esta ocasión del clásico mundial de béisbol y el equipo dominicano compruebe análisis ante este último juego el cual tenía contra puerto rico su eterno rival la isla del encanto derrotó a república dominicana cinco carreras por dos la ofensiva dominicana no reaccionó en los momentos que debía hacerlo permitiendo a esto a puerto rico quedarse con la victoria el equipo dominicano en varias ocasiones con jugadores en posiciones de anotar por el batazo no llegó a la hora que tenía que llegar y así poder ir descontando esa ventaja gran ventaja que adquirió el equipo puertorriqueño en el tercer inning el cual mantuvo así cinco carreras por dos conjunto en varias ocasiones dominicano amenazó con descontar incluso pudo irse hasta arriba en el marcador en el quinto inning cuando tenían bases llenas bases llenas sin out así como estás escuchando usted que no pudo ver el partido en el conjunto dominicano tenía base llena pero lamentablemente mani machado batió para doble play donde sólo permitió en esa ocasión producir una sola carrera con esto y con llegar a dos tras anteriormente juan soto ver conectado de cuadrangular solitario en el conjunto dominicano no llenó las expectativas que tenía tanto para los dominicanos como para otros equipos cabe destacar que la gran mayoría de estos principalmente dos rivales los cuales dominicana le perdió como el caso de venezuela y puerto rico venezuela nunca le había ganado de un clásico a dominicana estaba de 4-0 puerto rico por igual y siempre están al acecho por ganar la dominicana ya sea en un gol y vuelvo al sexto facebook esa rivalidad de las esas dos islas siempre están ahí y cabe destacar que le jugaron un buen béisbol muy estratégico y aguerrido para poder así ganar con buena defensa esa fue la clave defensa y un buen picheo para poder disminuir ese poderío dominicana poder controlar esos partes dominicanos el equipo y es que ya no fueron muchos los ponches que recibió en estos juegos que perdieron especialmente contra venezuela y esto permitía esas amenazas que se pensaba que iban a poder hacer los dominicanos el equipo dominicano y estos ponches o estos partes ansiosos por producirse lo que realizaban era poncharse o ir con un lanzamiento fuera y contar un elevado o batear para doble play o eliminar plenamente la posibilidad con estos patasos así de poder realizar carrera el conjunto dominicano notablemente no llenó esas expectativas que tenía que el cual lo tenían como favorito a ganar este clásico mundial el conjunto no avanzó a la siguiente ronda quedándose eliminado en la primera tras esto es la decepción del conjunto dominicano y de esa gran fanaticada tanto la que se dieron cita en miami como los que estamos aquí esperando y el seguimiento a los partidos del conjunto dominicano el dirigente muy pasivo no creando situaciones de toque corrido y bateo y mover la banca especialmente en este último juego pensando así como que tenía o tendría otro juego el cual podría avanzar no no se modró como un juego como que dice una semifinal o una final porque realmente eso era lo que significaba usted perdía se quedaba por lo tanto este juego era de mucha importancia para el equipo para poder pasar a la siguiente ronda y gracias a todas esas personas que han estado ahí y escuchando y viendo este contenido te invito antes de irte que te suscribas y que comente debajo que pensó que piensa usted que pasó por el cual el equipo dominicano no avanzó a la siguiente ronda comente debajo y desde donde usted está comentando y no se vaya sin darle me gusta para que así youtube pueda recomendar a más personas mi contenido gracias y bendiciones y